Trabajando todos arriba de la chica y bueno, los pasos a seguir es hacer la tomografía, la evaluación neuroquirúrgica y de ahí, recién ahí se puede empezar a hablar de un pronóstico nosotros de acá a la chica la llevamos en coma, pero respiraba con un cuadro extremadamente grave, obviamente ¿El disparo tiene orificio de entrada y salida? Mirá, no me gusta por ahí entrar en muchos de esos datos porque lo que se puede hacer en la emergencia prehospitalaria es más el sostén de vida si vimos un orificio de entrada, tiene pelo largo, hay sangre por todos lados entonces ver orificio de salida se hace mucho más difícil el cuadro es grave y con un pronóstico reservado, obviamente Siento como una tragedia, puede ser cualquiera de nuestros hijos pero además de eso, lo que yo considero es que hace el colegio que no controla que una chica caiga con un arma lo que pasó fue una tragedia, pero la tragedia puede ser mucho peor